Vamos a aprender a convertir de una unidad a otra unidad. Aquí tenemos un ejemplo de 45 metros sobre segundo. Lo vamos a convertir a kilómetros por hora y 500 grados centígrados a grados Fahrenheit. Vamos a Home. Vamos a ir a 45. Vamos a apretar diamante verde en combinación de la letra P. Nos vamos a ir a Longitud. Y vamos a dar metros sobre. Nuevamente vamos a unidad. Le damos tiempo. Lo cambiamos a segundos. Ahorita vamos a agarrar segunda en combinación de la tecla Y. Este es mi símbolo de conversión. Vamos a ir más directo. Vamos a ir segunda P para utilizar guión bajo. Y lo vamos a usar kilómetros sobre guión bajo nuevamente. Segunda. Combinación de la P. Y le vamos a dar horas. Le damos Enter. Y 45 metros sobre segundos es igual a 162 kilómetros por hora. Y lo vamos a pasar a la temperatura. Vamos a ir a segunda. Vamos a buscar por medio del catálogo. Aquí está. TMP-CNP-CNP. TMP-CNP. Le damos Enter. Y vamos a poner 500. Guión bajo. Segunda en combinación de la letra D para que nos salga el símbolo de grados. Centígrados, coma. Nuevamente segunda guión bajo. Grados Fahrenheit. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Mi respuesta es 500 grados centígrados. Es un igual a 932 grados Fahrenheit. Y nos salga el mismo día. Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Hasta ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.